En el marco de la sección institucional PDE de la subregión del sur de Bolívar realizada este 2 de julio en el municipio de Cantagallo, el consejero presidencial para la estabilización y consolidación, Emilio Archila, destacó los avances obtenidos con el programa de desarrollo con enfoque territorial en favor de la población más afectada por la violencia y la pobreza en este territorio. Tenemos a los municipios, al departamento, a los dos departamentos absolutamente comprometidos, igual la nación, acudimos a las comunidades, estuvimos con más del 5% de los pobladores, ellos nos plantearon las 1.025 iniciativas, después de eso hemos fortalecido la totalidad de los municipios, todos tienen hoy en día su oficina PDE con capacidad estructuradora. Al cumplirse el tercer aniversario de la firma del primer pacto municipal para la transformación del territorio firmado por el gobierno nacional en este municipio ribereño de Madena Medio, esta subregión está compuesta por siete municipios que definen así Yondó en Antioquia y Arenal Cantagallo Morales, San Pablo y Santa Rosa del sur de Cimití en el departamento de Bolívar. Tenemos inversiones por parte de la agencia de renovación del territorio, tenemos inversiones por parte de los privados mediante el mecanismo de obras por impuestos, tenemos nueve proyectos financiados con el OCAD PAS, al hacer la sumatoria de todo superan los 100 mil millones de pesos. En la región del PDE del sur de Bolívar, la comunidad plasmó más de mil iniciativas, de las cuales cuatro están relacionadas con temas étnicos. En este ejercicio participaron 9 mil personas. A través de las obras PDE se han desarrollado 18 proyectos por un valor de 4 mil 153 millones de pesos y se han ejecutado un proyecto productivo que beneficia a 160 familias por un valor de 480 millones de pesos. Y se adelantan cuatro proyectos de intervención en territorio por más de 2 mil millones de pesos.